¡Vino desde el norte de Cabrito a la capital! Soñando que allá en su tierra lo podría ver ganar ¡Vino desde el norte de Cabrito a la capital! Soñando que allá en su tierra lo podría ver ganar De naranja pasó al blanco y del blanco a la franca roja Pa' triunfar en el extranjero así como antes hizo Saza El niño maravilla que brilla, que brilla Llegó de nuevo a su copia, dominando el balón Con un fin no engancha a lo campeón El niño maravilla que brilla, que brilla Llegó de trajo a su copia, dominando el balón Porque tiene aguante en el corazón Y la disciplesa ¡eh! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡vamos! ¡eh! Lleva en sus pies, al vento pa' regalar Con la finta y los golazos le dijo a todos de quién hablar Lleva ese tiempo talento pa' regalar Con la finta y los golazos le dijo a todos de quién hablar De naranja pasó al blanco y de blanco a la blanca roja Va a triunfar en el extranjero así como antes no hizo sasar El niño maravilla que brilla, que brilla, llegó después de todo una confía Dominando el balón, con un pino enganche a los campeón El niño maravilla que brilla, que brilla, llegó después de todo una copia Dominando el balón, porque tiene aguante en el corazón Que levante la mano y te quiera vacilar Yo levanto la mano y no te dejo de alentar El niño maravilla que brilla, que brilla, llegó después de todo una copia Dominando el balón, con un pino enganche a los campeón El niño maravilla que brilla, que brilla, llegó después de todo una copia Dominando el balón, porque tiene aguante en el corazón Que levante la mano y te quiera vacilar Levanta tu mano Yo levanto la mano y no te dejo de alentar